Llegué aquí a este país a trabajar, porque teníamos que sacar a mis niños adelante y ahora que ellos ya están grandes, pues ya me estoy dando el tiempo de avanzar yo también. La maestra desde el primer día que entras te cambia la visión de lo que estás y en lo que puedes hacer. Mi nombre es Patricia Monge Ramírez y estoy tomando clases aquí en el Colegio del Este de Los Ángeles. Gracias.